En el cielo no hay estrellas, son rotitos del papel con que oculta el firmamento mi poeta de la piel. Alcinto es un suicidio que vive cerca del mar, en un perrito chico donde hay fuego en cada hogar, dicen que todo es blanco cuando atardece la mar y que el coral son flores y que el salitre es paz. Hablándole a los peces conocía su alegría por el colo rosado de burbucas que le hacía. Cantaba con las aves, con los perros y él sabía pagar con su sonrisa la caricia recibida. Yo aprendiendo a conocerle he adivinado quizás que este niño es un poeta de salitre y de coral. Su mundo es otro mundo que parece de cristal. Acinto tiene oculto un mundo de verdad. Dice que el sol se oculta para poder descansar y que los campos de hagas se parecen al trigal. Jacinto es un trigal. Música 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 Música